Dice la palabra, y estaba leyendo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, al final del Evangelio de Mateo, ya viniendo casi del 16, donde el Señor hace una declaración importante, está a meses de ir al Calvario, y hace una declaración de esas muy importantes, muy personales a su grupo escogido, y habla sobre la Iglesia, y que las puertas de la Hades no iban a prevalecer en contra de ella, o sea, que ni la muerte, que es algo que va a prevalecer para siempre. A veces, en medio de una vida tan confusa, no sabemos muy bien lo que va a perdurar en el tiempo, lo que no va a perdurar, las cosas que van a continuar a pesar de los pesares, y una de ellas, la que sí podemos estar seguros y convencidos, es que en la Iglesia va a permanecer. Eso lo dijo el Señor, y Él dio su vida por la Iglesia, por todos los que conformamos la Iglesia, por los rescatados, que conformamos su Iglesia, su cuerpo místico, espiritual, es lo que va a permanecer para siempre, no va a haber impedimentos. Y hay unas certezas, y una serie de situaciones desde ese capítulo, que es muy interesante. Como os digo, les estaba preparando con las enseñanzas más profundas posibles por haber en el Evangelio. Y bueno, haciendo así una recopilación, vamos a empezar en Mateo 24, para tampoco extenderme mucho, y aquí empieza a hablar de, bueno, estamos desde el 21, bueno, la última semana, podíamos decir, fijaros, la última semana de la vida de nuestro Señor. Desde la entrada triunfal, en Mateo 21, todos conocemos la historia, la podéis leer ahí, una entrada triunfal a Jerusalén, allí que es exaltado, que todo el mundo lo sana, salva a nos, y el que había de venir, y el Señor ve que, claro, que ellos no le están dando la importancia que tiene a su presencia en Jerusalén, su última presencia en vida en Jerusalén. Y esto siempre va de paralelo, los acontecimientos espirituales, la vida espiritual que estamos viviendo, y la vida natural que también estamos viviendo. Y muchas veces hay una diferencia muy grande, del sentido espiritual al sentido natural. Y cuanto más nos acercamos a las cosas espirituales en nuestra vida natural, estamos mejor. Todo tiene un significado, todo tiene una presencia de Dios, todo tiene un sentido. Y como os digo, en esa última semana que empieza el domingo en Mateo 21, con esa entrada triunfal, luego sabemos todos que el lunes, al día siguiente, entra a purificar el templo, y es importante también ver cómo al siguiente día, el martes, enseña en el templo y responde a preguntas. Una vez limpiado, esto también sería bonito observar, una vez limpiado y puesto en orden en el templo, el señor empieza a enseñar y le empiezan a hacer preguntas y él empieza a tener respuestas. El miércoles, pues conocemos que él es ungido, conocemos que hay confabulación ya y ahí empiezan a ir detrás de él de una forma más obsesiva para llevarle adelante los tribunales. De hecho, el jueves vemos que es la última cena y el Getsemaní, el viernes en Mateo 26 ya estamos, el juicio, la crucifixión y la sepultura. Sabemos que el sábado está en la tumba y que el domingo el Señor resucita. Imaginaros en estos tres, cuatro capítulos todo lo que se puede aprender, todo lo que el Señor condensa ahí la historia del Nuevo Testamento de una forma importante. Y yo me quería parar en estas preguntas que les hacen los discípulos cuando ven salir del templo y dice, señora, han visto, ellos estaban, como les digo, de una forma natural impresionados por las edificaciones, por aquel gran templo, por cómo estaba Jerusalén, el corazón del mundo era en ese momento y cómo estaban, y estaban impresionados por esto. Y el Señor les dice en Mateo 24, ¿veis todo esto? Les hace una pregunta, ¿estáis viendo todo esto? Toda la opulencia que había, todo lo que significaba aquello, el templo donde él había estado. Enseñando, dice, pues, que sepáis que de esto no va a quedar nada. Esta es la vida. Que sepáis que por muy bonito que parezca, por muy atractivo, por muy imponente que parezcan las cosas, el Señor ya les está diciendo que nada iba a quedar y que no habría piedra sobre piedra. Y sucedió, tanto espiritualmente como naturalmente. Naturalmente, después de 70 años, sabemos que todo, que fue destruido y derribado todo aquello. Y yo haciendo un... pues esto, leyendo esta situación, vemos que el Señor ya les está diciendo y les habla ahí en Mateo 24, de una forma muy importante de los últimos tiempos, de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y mucha gente es lo que estudia, ¿no? Te pones a... empiezas con el libro de Daniel en el capítulo 7 y demás. Y la gente quiere tener conocimiento de los acontecimientos del último tiempo. Y no está mal. Está bien poderlo estudiar. Pero hay algo más significativo en el Evangelio que todo esto, que es de lo que yo creo que os quiero compartir esta mañana. Hay una... aquí una encadenación, una trilogía, podríamos decir, como se dice hoy, de supuestos, de parábolas, de ejemplos que nos pone el Señor. Nos dice en Mateo 24, 45, nos habla de dos siervos. Más adelante nos está hablando de las diez vírgenes. Y después nos habla de los trabajadores que le dan los talentos. Esta es una trilogía que va de la mano y habla de lo mismo. Que es de lo que yo quiero intentar dejar una semilla en vuestro corazón para que prestemos atención a las cosas que realmente van a acontecer seguro y merecen la pena. No tanto a los detalles, que habría muchos. Como os digo, mucha gente quiere estudiar los comportamientos del tiempo, los comportamientos del ciudadano, mucha sociología cristiana. Y quieren interpretar, me parece bien. Pero yo sé una cosa y esta es rotunda. El Señor viene. El Señor va a volver. Cristo Jesús va a volver. Entonces, esto sí que es algo... No es el tiempo, nadie lo sabe. No es el día, nadie lo sabe. Aquí mismo el Señor les estaba advirtiendo, no os dejéis engañar, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles del cielo, dicen. Sino solo el Padre sabe el día. Pero que va a volver es cierto. Entonces, todo esto puede cambiar nuestra perspectiva en un momento. En un momento. Y aquí hay una cosa que es clara, ¿no? Que el Señor, igual que vino y lo acabamos de estar celebrando, un poco este acontecimiento de su primera venida, ya en Hebreos 9, 28, nos dice que Cristo, habiendo sido ofrecido para llevar nuestros pecados, los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Mira que claro lo dice aquí el escritor de Hebreos. Hebreos 9, 28. Dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiadamente le esperan. Tiene que haber unas ganas, tiene que haber un deseo de decir, Señor, ven, estás viniendo, el Señor está en camino, en cualquier momento va a venir, ¿no? Y de esto es de lo que os quiero hablar. Él ya vino una vez relacionado sintiendo lo que es el pecado, llevando nuestros padecimientos, una vida sufriente, de una vida de, bueno, de llevar hasta la cruz todas nuestras penurias. Sabemos que injustamente, sabemos cómo fue su vida. Esta segunda vez no va a tener relación con el pecado. Va a venir a por su iglesia, va a venir a juzgar al mundo, va a venir en otra condición diferente, ¿no? Y entonces, cuando empieza aquí a hablar de la primera de las historias, y vamos a ir muy rápido en ellas, porque quiero tocar, si me da tiempo las tres, si no con dos, yo creo que está bien, los siervos, los dos siervos. En Mateo 24, 45, nos está diciendo... ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto, os digo, que sobre todo su bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda... Esperad que aquí hay Martín, se sale y se entra. Mi señor tarda en venir y comienza a golpear a sus consiervos y a una comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor en aquel siervo en el día que él no espera y a la hora que él no sabe lo castigará duramente y lo pondrá a su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí vemos, si hay algo que va a distinguir a estas tres historias, es el estar atento, el velar, el estar con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos sobre la palabra de Dios. Y dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Fiel, prudente, constante. Y el malo sabemos que fue negligente, que fue cruel. Si hay algo que enfría el corazón de los cristianos es ver lejos la venida de nuestro Señor. De sentirle lejos, de sentir la palabra. A veces la gente tiene la palabra y la oye y es como si hubieran hablado hace dos mil años en el tiempo. Hay una percepción de que no es algo presente. La palabra de Dios es presente para hoy, sus consejos. La palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo cortante, sigue siendo poderosa, sigue siendo lo que siempre ha sido. Algunos pues no la tenemos así, que ahora hablaremos. Y cuando habla de este siervo, que ya es bonito, el fiel y prudente, con prudencia, con fidelidad. La fidelidad es prudencia, no eres imprudente, no eres temerario, no eres osado, no eres... Que a veces confundimos eso con la fe. Hay líneas que podemos ahora ver que parece que esa osadía, esa decir en todo momento lo que pienso, decir eso parece que va acompañado de una fe o de un cristianismo. Y no es así, eso son palabras hechas. Eso es un eslogan. Yo digo lo que pienso y soy el único, parece que dice la verdad. Pues igual tenías que pensar lo que dices y no decir lo que piensas y no tener tan rápida la palabra, porque hay que ser tardos para hablar. Hay que pensar lo que decimos, hay que meditar en nuestro corazón lo que decimos. Porque aquí vemos que el negligente, el malo, el cruel, enseguida, enseguida él pensó, bueno, va a tardar en venir. Va a tardar en venir, entonces mientras tanto, pues voy a hacer. Pues mira, fue cruel, fue malo. Empezó a darse a los placeres, a la horachera, a tratar mal a la gente. Esa es una característica de una persona que no tiene una buena relación con Dios cuando tratamos mal a la gente, cuando contestamos mal a la gente, cuando nos gusta más darle el gozo a las cosas de la carne, más que a las cosas del espíritu. Enseguida se manifiesta. La verdad es que el siervo fiel y prudente se manifiesta y el malo también se manifiesta. El fiel y prudente tenía que estar dando de comer. Fíjate, da de comer. Damos de comer. Da de comer. La pacienta, da de comer. La rebaño busca la palabra de Dios, da de comer. Ese amable, ese solícito, ese espiritual, da de comer. Da de comer a la gente. Luego el malo, pues está claro, ¿no? Enseguida. El malo enseguida se manifestó y empezó a tratar más a los consiervos. A los otros que estaban en la propia labor trabajando, les trataba mal. Y entonces llega un momento de que eso es muy llamativo, ¿no? El Señor vino cuando menos lo repitió. Porque si hay un mal, que hay, y es algo muy feo, dice la Biblia, en 1 Pedro 3.9, dice que algunos tienen por tardanza sus promesas. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Y entonces ahí viene la friandad. En frías, piensas que él está lejos, que él no viene pronto. O sea, que estás diciendo que él no es fiel a su palabra. ¿Y sabes por qué dice en 2 Pedro 3.9 esto? Dice, porque no quiere que nadie se pierda. Él es paciente. No está tardando. Está teniendo paciencia. Está teniendo paciencia porque quiere que todo el mundo sea salvo. Por eso nos está diciendo a nosotros, oye, si eres buen siervo, dale comer. Habla del Evangelio. Dí al mundo que está perdido, que se acerquen a un Señor. Háblale del plan de salvación. A tiempo, afuera de tiempo. Un siervo fiel, sé prudente. El Señor va a venir a su tiempo. Va a venir a su tiempo. Yo no quiero que me pillen descuidado. Debemos ser fieles, prudentes y estar con una responsabilidad en nuestra vida. Y como os digo, estos dos siervos nos hablan de esta situación. Y estas tres historias, como os digo, van de la mano. Podríamos concluir con que esto es una responsabilidad de estar velando y trabajando para que cuando Él regrese nos encuentre bien. Y también podemos ver que en los tiempos que corren, la falta de esperanza, la falta de esperanza. Cuando hablamos de esperanza, ¿de qué hablamos? La esperanza es algo que está por venir. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de la venida del Señor. Estamos esperanzados de que el Señor viene pronto. Y eso va a ser. Y eso está claro. Cuando habla en Romanos 5 de que nuestra esperanza no nos avergüenza. No tenemos que estar avergonzados. Hay temas de los que no nos gusta hablar. Parece que a veces nos avergüenza el decirnos que el Señor va a venir otra vez. ¿Cómo va a venir el Señor? El Señor va a venir otra vez y va a reinar. Y con Él vamos a tener un encuentro. Y va a ser algo difícil de explicar, pero es una realidad. Y a veces está avergüenza porque igual no sabemos explicarlo. Pero esa es la esperanza que nos mantiene firmes. La segunda venida del Señor. Y dice que esta esperanza no avergüenza. Porque el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones. Es una relación de amor que Él va a venir otra vez hacia nosotros. Como digo, el día y la hora nadie lo sabe. En Mateo 24, 36, ni los ángeles. Nadie os engaña. Hay algunos que dicen, hay otras sectas que han puesto hasta día y hora. Hay mucho de controversia al respecto. Pero nosotros, como dice en 24, 44, vosotros está preparados. Nos tenemos que preparar. Está preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Padre lo sabe. Yo no voy a pensar en la hora. No me voy a perder tiempo en acontecimientos. En mirar en que ahora dicen lo que está aconteciendo. Sí, vale. Pero yo tengo que estar preparado en mi espíritu, en mi corazón. El Señor de la casa volvió oportunamente. Volvió en el momento en el que vio a uno haciendo lo que tenía que hacer y a otro no. Y ahí le dio su recompensa a cada uno de ellos. El entendido da alimento. El entendido, el siervo entendido da alimento. El malo maltrata. Es fácil de entender, ¿no? Un buen cristiano da alimento. Es bueno estar cerca de él porque de una forma u otra alimenta tu espíritu. Tú, qué bueno cuando te acercas a una persona con un buen espíritu. Tienes ganas de querer ser mejor. Tienes ganas de querer ser mejor. El malo maltrata. El malo maltrata. No entiendes que estamos para salvar al mar. En estas tres parábolas y mensajes que van de la mano. En el primero, yo creo, cuando habla de los dos siervos, que habla de la responsabilidad que tenemos para con otros. En la segunda, que ahora vamos a hablar de las diez vírgenes, es responsabilidad hacia nuestra propia vida. Y en la tercera, la responsabilidad con la iglesia, con el grupo, con la obra, digamos. A ver, perdón, ahora. Ahora, es que ha habido ahí una intrusión del último que se ha reunido, que me ha querido cortar la misión. Es malo, malo. Entonces, hemos dicho que la primera, la responsabilidad con otros, con otros, con siervos. El segundo, la responsabilidad para uno propio. Y el tercero, la responsabilidad con la iglesia. Cuando te dan los talentos y los tienes que poner a funcionar, a tirar para multiplicar esas características. El carácter del siervo se manifiesta rápido, como os digo. En la iglesia primitiva había algo que siempre nos ha llamado la atención. Que era esto de que eran todos, eran todos, tenían, dice, un solo corazón y una sola alma. Y todo lo tenían en común, nadie decía que era suyo lo que tenían. En Hechos 4.32 habla de esto, ¿no? De esos primeros cristianos. Pero claro, ¿por qué vivían así? Hemos pensado en esto. ¿Por qué vivían así? ¿Por qué la iglesia se extendió tan rápido, de una forma tan generosa, de una forma tan especial? Porque ellos tenían la convicción de que Cristo venía ya, en su tiempo. Ellos pensaban que Cristo venía en su tiempo. Entonces vivían en este acomodo, vivían de esta forma. En Primera de Corintios 16.22, así lo hablaba Pablo. El Señor viene ya. Maranata, ¿habéis oído esta palabra? Maranata, Cristo viene pronto. Esto anima. Esto cuando tú te quieres poner a orar y esta expresión del arameo que decían entre ellos Maranata, que Cristo viene ya, ¿no? Cristo viene pronto. ¿Qué bien hace a nuestro espíritu, a nuestra oración, a nuestro sentido espiritual? Pensar que el Señor está a la puerta, que el Señor va a venir ya, ¿no? Como hablan, yo recuerdo hace años, en una convención, habló Pablo Anderson y habló de una palabra que se me quedó. Para siempre se me quedó ahí grabada. De una forma, yo no soy de estudiar el griego ni otras cosas, pero por mi capacidad, no porque no lo vea interesante. Me veo incapaz de ello, pero es interesante. Le sacas más provecho al significado de las enseñanzas. Pero hubo una palabra que sí se me quedó, ¿no? Y era la parousía, parousía. Es la venida del Señor, la parousía, ¿no? Y siempre este hombre la decía, y yo creo que la decía tan vementemente, tan enamorado de esta palabra, tan con ganas de que fuera real, que yo lo vi de estas veces que se te queda, ¿no? No sé de qué habló en aquella clase, pero sí le veía cuando decía la parousía. Yo decía que viene el Señor, ¿no? Y es algo que estimula. Al que no le estimule la fe, el recordar que nuestro Señor viene, Él viene, Él viene y viene con una recompensa. Como vemos aquí, a uno le recompensó y al otro no le recompensó. El mal siervo será sorprendido. El mal siervo será sorprendido porque piensa en la tardanza, en la tardanza, como dice en Segunda de Pedro del Señor, está faltando. El que piensa que el Señor se retarda está pecando espiritualmente, porque el Señor dice que Él no miente, no se va a retrasar, que lo que está haciendo es pacientemente esperar para que nadie se pierda. Que casi tendríamos que orar, Señor, bueno, retene un poco más tu venida por amor a personas que todavía nos han convertido al Señor. Es decir, algunos estamos, Señor, ven ya, vale, ven ya, pero yo conozco a tanta gente que todavía no conoce al Señor. Que esta es la paciencia de los santos, ¿no? Esta es la situación de estar pensando en las almas y que podamos más responsablemente, con más trabajo, si pensamos que el Señor está viniendo en breve, que nos tiene que estimular a las buenas obras, al trabajo. Es decir, que hay una proximidad, que el Señor viene y viene con retribución para los buenos y para los malos. El día en que menos se espera, será sorprendido el siervo malo. El buen siervo entiende, entiende a su Señor, entiende que nos ha dejado una responsabilidad, que nos ha dejado un servicio y que tenemos que dar, como decía aquí, de comer. Y luego dice que bienaventurado, feliz, el que cuando venga su Señor le encuentre dando alimento. Dice, qué bonito, ¿no? Dando alimento, feliz, aunque le encuentre así, ¿no? Que está preocupado por llevar una palabra, por dar alimento. Su recompensa va a tener, en segundo de Timoteo 2.12, dice que reinaremos con Él. En Romanos 8 nos habla que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y si padecemos con Él, juntamente con Él, seremos glorificados. Hay una recompensa increíble. Entonces, como dice en Hebreos 10.37, no perdáis la confianza. No perdamos la confianza en esta palabra, que el Señor viene, porque dice, aún un poquito, Hebreos 10.37, y el que ha de venir, vendrá y no, tardará. Qué bueno. Más el justo sigue diciendo, por la fe vivirá. Si alguien retrocede, no agrada su alma. ¿Cómo está hablando de la espera del cristiano activa? Es una espera activa. Es una espera con una esperanza, que no ha vergüenza, que Dios ha derramado su corazón, nos está dando alimento para dar, nos está dando palabra para dar, nos está haciendo hacer buenas obras para que se manifieste nuestra fe. Es especial. Regocijaos en el Señor. Filipenses 4.5. Regocijaos siempre. Que haya un regocijo interno, porque vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca, dice. Que vuestra gentileza, que vuestros frutos, que vuestras características sean conocidas por todos. El Señor está cerca. Por lo tanto, no os afanéis, decía Pablo. Señoras, no os afanéis. Orad que él conozca vuestras peticiones para que tu carácter no se enfríe. Un siervo frío es un siervo que no ve que el Señor viene. No ve la responsabilidad y el amor de Dios en su vida. No nos podemos enfriar por más de un día. Por más de estos tiempos de pesadumbre, tenemos que volvernos a leer la palabra y decir, el Señor viene, que no me halla así. Que el Señor me halle bien. Esta es la razón de su venida. Dice que tener paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida está cerca. Decía Santiago en el 5.8. Tened paciencia y afirmar vuestros corazones. La venida está cerca. Qué bueno. Yo leía en estos días, estoy leyendo de estos capítulos de Mateo, me ha tocado desde el 16 en adelante y me ha animado tanto el empezar el año diciendo, Señor, ¿será este el año agradable? ¿Será este tu venida? ¿Vas a venir? Puede ser. ¿Por qué no? Nadie sabe la hora ni el día. Entonces la responsabilidad es cómo me vas a hallar si vinieras mañana, si vinieras en... No sé cómo me vas a hallar. Esa es la responsabilidad nuestra. Esto me ha animado y por eso lo comparto. Porque hay algo que si es cierto, nada ni nadie le va a impedir su venida. Nada ni nadie le va a impedir su venida. Habrá catástrofes, habrá situaciones, políticas extrañas, lo que tú quieras. Pero la hora que el Padre decida que vuelva nuestro Señor, va a volver. No va a haber nada que se lo impida. Porque las puertas de la vez dice que no van a prevalecer contra su iglesia. No va a haber nada. Si hay algo que va a perdurar en el tiempo, por encima de modas, de políticas, de situaciones, es la iglesia. Somos nosotros. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, su iglesia. Eso lo pone en Mateo 16, ¿no? Y él vendrá a por su amada, a por su novia, a por la iglesia. Y aquí entramos en la segunda, que nos dice, la segunda historia, que es tan bonita y tantas veces pues la hemos podido leer en Mateo 25. Es curioso porque vienes leyendo, no es una anécdota, nada más. Vienes leyendo el 24, acaba en el 51, por lo menos en mi Biblia, ¿no? Acaba en el 51 y luego empieza en Mateo 25 y cuando dice, entonces, ¿qué versículo es? Con las manos, decímelo con las manos, para no chifar. El 2, ¿no? En tu Biblia viene el 2, el 2. Viene el 2. El 1 viene en el tuyo, Patricio. Sí, en la mía viene el 2. Bueno, es una anécdota, igual es de la transcripción. Dice que entonces, entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con lámparas. Y tardándose el esposo, celebraron todas, perdón, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, soñó el clamor. Aquí viene el esposo, salís a recibir. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas zapadas, a las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que las venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Masel respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco, ¿verdad? Pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Aparentemente es muy parecida la palabra a la otra, ¿no? Como os digo, hay otra enseñanza. Esto es precioso. El Señor dice en esa última semana cuando había salido del templo y se les pone los discípulos a hacer la pregunta ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo va a ser esto? Dice que el Señor se sienta en el monte de los olivos y les empieza a dar estas instrucciones. ¿Cómo enseña nuestro Señor? Qué bonito, ¿no? Qué cosa más maravillosa al poder imaginarte el cuadro, ¿no? Verla él sentado en el monte enseñando de cosas cotidianas para ellos. Una boda en el tiempo aquel de los hebreos, de los judíos, pues era así como él la estaba narrando. Ellos casi lo podían ver y el significado viene hasta nuestros tiempos para que nos demos cuenta de lo importante de estar velando, de estar preparando. Y cuando yo leía esto las vírgenes un relato muy especial, ¿no? Y de dónde estaba, ¿no? Y importante este detalle a los dos días el Señor sería crucificado. A los dos días el Señor iba a ser crucificado. Entonces aquí yo me pongo a numerar y vemos las vírgenes, las lámparas, al esposo, a las necias y a las prudentes, el aceite, la tardanza, el dormirse, el grito a medianoche, el despertar, arreglar lámparas, las fiestas de las bodas, una puerta cerrada. No os conozco y veraz. Imagínate, hay como 18, yo no sé, hay tantos temas que de esto podríamos estar hablando y pensando en ello tanto tiempo, tanto tiempo. Es una enseñanza tan tan profunda que no hay ni una coma, ni una tilde, ni un verbo que no sea para examinarlo, ¿no? Pero de toda esta enseñanza, claro, se nos haría muy largo y y yo voy a entre sacar un aspecto que creo que es vital para este momento, creo que es clave, ¿no? Lo que les estaba aquí diciendo, ¿no? Y es sobre el aceite y la lámpara, ¿no? La lámpara y el aceite, el que estemos alumbrando y que tengamos para mantenernos en el tiempo alumbrando. Para eso hace falta también la importancia de tener lámparas encendidas, el aceite que tenían que llevar extra, es el depósito, ¿no? Tenían que llevar un depósito extra, teníamos que llevar una situación extra y hay cosas que estas vírgenes que a veces pasa esto, tenemos en común. Parece que todos somos cristianos o que hay una apariencia de ser cristiano y el aspecto externo, pues bueno, a veces nos engaña, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo en la segunda carta 3 dice que tienen apariencia de piedad pero luego sus comportamientos no reflejaban que ellos fueran hombres piadosos de corazón. A veces la apariencia nos juega mal a pasar, le pasaba con los fariseos, te pasa, y bueno, estas diez vírgenes en apariencia nadie diría quién es y quién no es. Las diez tenían, las diez llevaban lámparas, las diez eran vírgenes, las diez habían recibido el mensaje de hablar de una persona virginal es una persona, una nueva criatura, una limpieza por la sangre de Cristo, así somos todos, todos somos nuevas criaturas y alguno está en Cristo, nueva criatura es, segunda de Corintios 5 nos habla de esto, ¿no? Una nueva naturaleza, o sea que hay una limpieza en nuestra vida, lo viejo ha pasado, hay una limpieza, somos vírgenes, no hemos tenido relaciones feas, no hemos tenido situaciones, qué bueno es la nueva vida en Cristo, qué favor tan especial, ese es el propósito, nuestra condenación por nuestros pecados queda en la cruz, el Señor hace esto, eran todas aparentemente iguales, habla de los creyentes, Pablo en segunda de Corintios 1 11 2 dice que os he desposado con un solo esposo para que presentaros como una virgen pura a Cristo, el mensaje es este, somos santos, en Cristo Jesús, estamos limpios en Cristo Jesús, luego hay un tema de santificación que igual tocamos pero somos santos de Cristo Jesús, es a por eso va a venir el Señor, a por su iglesia, a por los santos, a por la novia que no puede ser de otra forma y como os digo hay muchos aspectos que eran iguales pero como nos habla aquí de Cristo y la iglesia y podíamos hablar de la esposa que se está preparando, se está preparando para la venida con el Señor, ¿no? Eso es importante, es importante. El aceite, el depósito, el combustible de nuestra vida y había otras cosas que claro, que no tenían en común, una era necia, otra era prudente, como hemos hablado del mal siervo o el siervo, eso se va a manifestar, también nos hablan del necio que edifica su casa, por saber, José Mateo también, el 5 o el 7, sobre la arena o sobre la roca, el necio lo va a hacer sobre la arena, el sabio lo va a hacer sobre la roca, ¿no? La necia es despreocupada y aquí hay un, pensaba en una cosa, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos han entrado ideas, como os he dicho antes, del tema este de no ser prudente, de ser un poco alocado, de meterte y piensas que estás trabajando en fe, no, no, venga, pues lo hacemos por fe y metemos ahí la palabra fe y a veces es, o salía más que otra cosa y aquí esta mujer que no lleva el depósito de aceite podría decir, no, yo es que vivo al día, hemos oído esta frase, ¿no? alguna vez, no, no, yo vivo al día, yo no, pues tener cuidado porque esto de vivir al día es complicado, está hablando de un depósito, algo donde se deposita algo, algo donde estás preservando algo, es como una es como una despensa, hay que tenerla llena para el mal momento, estar ahí preparados para el día malo, nos dice la palabra, tener toda la armadura, no podemos salir con una parte de ella y decir, no, venga, yo pues con el evangelismo, ¿no? y la fe y la oración y otras y otras muchas situaciones, ¿no? El aceite, creo que ese aceite es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es la obra del Espíritu Santo, como os he dicho, este Espíritu Santo es el que hace diferencia de lo santo a lo vulgar, de los que son a los que no son, imagínate, el Señor viene, hace su obra, nos da el Espíritu Santo que es el que va a empezar a operar en nosotros, a operar en nosotros en una vida de santificación, la iglesia a la que él va a venir a por ella dice que va a ser una iglesia sin mancha ni arrugas, imagínate, ese es el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida, hay trabajo de plancha, hay trabajo de quitar arrugas, hay ese trabajo que está haciendo y la obra que él comenzó la va a seguir hasta que venga el Esposo y nos vea así, ¿te imaginas? hasta que venga el Esposo y nos halle así, a la iglesia en general pero a ti en particular, a mí en particular, el Espíritu Santo está haciendo una obra en mi vida, el Señor Jesús, fíjate, Dios nos ve ya santos en Cristo Jesús, Él acepta la obra, Él cuando nos ve a nosotros ve a Cristo Jesús, somos santos en Cristo Jesús, pero Cristo Jesús nos manda el Espíritu Santo para la obra, la obra hasta aquel día que Él vuelva, es especial, en aquello que tiene que utilizar santificándonos, en Efesios 5,27 nos habla de esto, de la santificación, de limpiar esas manchas y nos dice que nosotros, también ahí en Mateo anteriormente nos había dicho sois la luz del mundo, vosotros sois la luz, sois luminares y cuando se refiere aquí a estos luminares, dice sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Señor, por eso digo que a veces cuando decimos bueno no, por fe, bueno no, al día, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado porque las puertas se acaban, el aceite se gasta y estas igual también estarían acostumbradas a decir bueno pues pediré a las otras, si hay otras cinco que vienen, si hay otro, a veces dependemos mucho del que tenemos al lado, dependemos mucho de la gente, no podemos tener tanta dependencia de, tienes que tener un depósito, tienes que empezar a depositar cosas ahí, está hablando de fe, está hablando de cosas para que podamos actuar cristianamente con obras de fe, como dice aquí, en Romanos 2.6 dice que cuando venga el Señor nos pagará conforme a nuestras obras, todos sabemos que no, por obras no somos salvos, pero hay una evidencia de ser salvos y son las obras, la evidencia que lo eres, no es para salvación, entendemos esto, ¿no? Las obras no nos van a salvar, pero una vez salvos, si tenemos que hacer obras de fe y este depósito que es lo que me llama la atención tiene que ser suficiente, estaban estaban con la necesidad de tener esto, ¿no? En 2 Timoteo 1.12 nos habla del buen depósito del Espíritu Santo y estoy seguro, dice Pablo, que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, reten, le está diciendo a Timoteo, reten, mete en este depósito las sanas palabras, la fe, el amor en Cristo, guarda el buen depósito del Espíritu Santo, qué bueno, ¿no? Qué bueno es esto, ¿no? Un depósito lleno que guarda, que conserva, que llenas tu corazón de la palabra, tu espíritu, de esas enseñanzas, de la alabanza que brote de tu corazón, que en cuántos momentos no nos alivia en tiempos de pruebas, de situaciones, que brote una alabanza, el agradecimiento de tu vida y eso, si no está dentro, no está, si no está dentro, depende de otros para, bueno, vamos, una reunión, una palabra, te dicen, tienes que compartir el domingo, vale, pues ya por lo menos buscas para compartir, pero, y si no lo tienes que hacer, hay que tener el depósito lleno, las necias no tuvieron suficiente, el necio, el necio es así, vale, me basta, si ya veremos, es irresponsable, el necio es irresponsable, el necio es despreocupado, el necio no ve lo que Dios nos ha puesto por delante, ¿no? Tardándose el esposo, nos está hablando, estoy enumerando los puntos que antes habíamos tocado, si hay algo en las tres es que vemos que hay un tiempo, que hay un tiempo que el esposo va a venir, pero tardándose el esposo y vemos que a todas las pasaron lo mismo, se durmieron, se durmieron, he pasado por alto, pero bueno, hay en Jeremías 2.13, les habla al pueblo y le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, también puede pasar, parece que estamos acumulando cosas pero que no van a ser de provecho, estamos acumulando cosas en nuestra vida y cuando no son de provecho son de desprovecho, no vale, son esas cisternas rotas, el dormirse, el dormirse, esto también lo tuvieron la peculiaridad las diez, se durmieron las diez, se durmieron las diez, bueno, pues hay un cansancio, un cansancio que nos ataca a todos, la verdad es que a veces esto uno lo llevan a un máximo, pues qué cansado, qué cansado y al final estás más cansado de lo que estás, estás cansado de repetirlo tanto y al final se instaura en tu espíritu un espíritu de cansancio y el cansancio te lleva a dormir, bueno, a veces nos puede pasar, os acordáis, nada, en esta misma situación Jesús está hablando con ellos, les está hablando de esta enseñanza y al día siguiente ellos se quedan dormidos en Getsemaní, no pudieron aguantar ni una hora orando, le dices, oye, no podéis aguantar una hora orando y eran los apóstoles, los escogidos, Jacobo, Juan, Pedro y no habían podido, durmieron, hay un sueño, hay un cansancio, hay unas fuerzas físicas, materiales y espirituales, ni una hora podéis estar y en esa situación hay algo que sí nos va a diferenciar, nos va a diferenciar, el grito que viene a medianoche, la reacción a la palabra, el grito que viene a medianoche, dice que viene el novio, que viene el Señor, que viene y qué pasó, que unas se empiezan a funcionar, habéis oído la palabra esta de, bueno, sí, la decimos mucho, a ver si espabilas, ¿no? Espabila, 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 viene de aquí, viene de espabiladera, de espabilar y es, vosotros todos habéis visto las velas, ¿no? Una vela, una vela cuando ya la apagas y se ha dormido, queda dormida, queda la mechita esta negra y eso hay que cortarlo, se corta para avivar la llama, eso es la espabiladera, cortar ese cachito negro que ha quedado ahí, igual no lo explico bien pero es así, es la práctica de cortar la mecha para reavivar, cuando dices espabila, está diciendo eso, espabiladera, viene de ahí y viene de cortar ese cacho que se ha apagado, se ha quedado dormida, hay que cortar para poder reavivar, entonces, dice aquí que esta acción es la que la que trae el despertar, es la que trae la evidencia, trae la evidencia, que el señor viene ya y unas dicen que se tienen que arreglar la lámpara, que arreglar la lámpara, que cortar eso, que echar aceite, que decir, estamos aquí, que estamos aquí, señor, que estamos aquí, que hay que cuidar esto y dice que las necias no tenían y se tuvieron que ir a buscar, qué situación, se tuvieron que ir a buscar y atento, era tarde, era tarde, no lo iban a encontrar ya, era tarde, con esto habla de que hay un tiempo, de que no podemos, bueno, pues ya diremos, el negligente es el necio, ahora, hoy es la palabra, ahora es el tiempo, esto lo dice la Biblia repetidamente, si hoy oyes la voz, no digas mañana, a esos que dicen, bueno, y cómo va la corona, poco a poco, ten cuidado, que esto no va a pocos a pocos, que el señor viene y viene como un relámpago, dice que va a venir de una forma que, bueno, va a ser algo inaudito, va a ser algo, bueno, desde la historia de la humanidad, desde el principio hasta este acontecimiento no va a haber algo, va a ser sin igual y todo el mundo le va a ver y toda la rodilla va a caer, bueno, va a ser algo espectacular y los que estamos espabilados, uff, doblaremos la rodilla de gozo, decir, señor, ya, era hora, qué bien, otro va a ser para pedir perdón y la puerta va a estar cerrada, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, yo sé que de esto no se habla mucho, del juicio y que el señor va a venir a juzgar, y que va a haber una recompensa para unos y de la misma magnitud otra para otros, si unos vamos a estar en gloria eternamente y alabando al señor, otros van a estar en el frugir de dientes, en la ninción, de esto hay que hablar, que la gente tiene que ser librada de esa situación, tiene que estar pasando a esta otra, ¿no? Salieron a recibir al esposo, qué bonito, cuando empieza la historia en Mateo 25, dice que salen a recibir al esposo y para recibir al esposo hay que salir en luz, hay que salir con luz, que no estemos avergonzados, a nosotros no nos puede pillar como ladrón en la noche, eso será al mal siervo, a las insensatas, el señor cuando venga no será como ladrón en la noche porque tendremos luz, porque estaremos con las lámparas encendidas, yo lo veía como una procesión de cristianos con la luz diciendo Señor aquí estamos, venos, aquí estamos, aquí está tu novia, esto es bonito, cuando haces esta reflexión porque este encuentro tiene un proceso, el proceso hasta que el señor sea el novio y nosotros la esposa y vivamos juntos eternamente tiene el proceso, todos habéis oído este versículo de No seas 11 cuando dice que con cuerdas de amor nos atraje, con amor el evangelio Cristo Jesús dio su vida por nosotros, nos atrajo, se paró en nuestro camino y nos demostró un amor que es el primer encuentro, el amor en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados, una nueva vida en él y ahí somos los que hacemos un compromiso con él, Señor sí, acepto como Señor y Salvador de mi vida, te acepto como la guía, como lo entrañable, como cada uno de los que estamos aquí creo que hemos hecho una decisión de estar desposado con él, este es el despose, te desposas con él, todavía nos ha consumado el matrimonio pero ya hay un compromiso de noviazgo, hay un compromiso que esto en el segundo paso es sellado, los noviazgos se sellan, ¿cómo se sellan? con un sello naturalmente, con unas garantías, con unas arras que se dicen que es la garantía, que es la promesa, que es el pago, que es el Espíritu Santo, como dice en 2 Corintios 1, 21, las arras del Espíritu nos han sido entregadas hasta que él venga, hay una confirmación, decir, sí señor, yo hago un compromiso contigo, viene el Espíritu Santo y lo sellan, mío eres tú y después viene el encuentro, el que estamos esperando, falta este tercer episodio nada más en nuestra vida, hemos comprometido con él, nos ha sellado con su Espíritu Santo y nos está haciendo la obra en nosotros para cuando él venga nos halle como esa esposa que él quiere, si mancha, Nerub en Apocalipsis 22, 17, lo habla de las bodas del Cordero y en el 21, que va a haber la boda para siempre jamás, este es el plan de salvación, este es el Evangelio, esto es lo que nosotros tenemos que perseguir en nuestra vida, mantener las lámparas encendidas, este es uno de los principales discursos de nuestro Señor Jesucristo, el amor por nosotros, no dejar no huérfano y seguir el Espíritu Santo haciendo la obra hasta que sea perfecta y tengamos el día de la boda, qué bonito la boda, cuando ves a la novia, cuando ves al novio, cuando ves esa situación inrompible, cuando hay esos juramentos para siempre y jamás, esto nos pasará con el Señor, ¿no? Y tenemos que conocer, porque yo os haría una pregunta, lo que pasa es que veo ahí en televisión, ¿creemos que el Señor está cerca? ¿creemos que el Señor puede venir en cualquier momento? Estamos expectantes, estamos viendo, Él va a venir, Él va a venir. En Romanos 13, 11, nos dice, conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Y la noche ya está avanzada, la noche ya está avanzada y ahora igual estamos a medianoche y tiene que haber este grito, oye, despertar, espabilar, avivar el fuego, si no, corremos un peligro, corremos un peligro de negligencia, de no tener nuestros depósitos llenos y cuando queramos puede ser tarde, hermano, cuando queramos puede ser tarde, aparentemente parecemos todos iguales, se va a ver ahí, se va a ver ahí, quien espabila la palabra, quien está alumbrando, quien está dando de comer, más el fin de todas las cosas se acerca, dice 1 Pedro 4,7, sed pues sobrios y vela hacen oración, vela hacen oración sobrios, o sea, firmes, en nuestras convicciones, en nuestra esperanza, que es esta, que mi Señor viene, yo no me voy a casar con nadie más, yo ya estoy casado, ya sé a quién pertenezco, yo sé a quién tengo que ser fiel, yo sé, quiero que me vea como me tiene que ver y esa es nuestra lucha constante, mientras tú dejes que el Espíritu Santo haga esa obra en ti, lo otro viene, las buenas obras, el fruto, los talentos, desarrollarlos, eso viene, y no quiero hablar de cuando se cierre la puerta ni de no os conozco, qué duro, en tu nombre, hicimos, teníamos apariencia de, pero no éramos, esto es trágico, este último, consecuencias y son así, y son trágicas, cierra la puerta y no os conozco, pero creo que todavía hay tiempo, yo creo que el mensaje es de poder amar su venida, como le decía al final a Timoteo Pablo de la preocupación que tenía por la iglesia y por el segundo de Timoteo 4-8 cuando se despide, dice por los demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no sólo a mí, sino también a todos los que amen su venida, amar, estar ahí impacientes con esta espera, y la espera no puede ser de otra forma sino con luz, no podemos esperar en el anonimato ni poner nuestra luz debajo de la mesa, tenemos que alumbrar para que nos vea y en ese alumbramiento haremos buenas obras y seremos lo que tenemos que ser y como os dices que al principio no nos vamos a parar en detalles de la venida del Señor sino en esta bendita esperanza de su venida no pon bueno podéis poneros a estudiar a ver el libro de Daniel las profecías cumplidas las que se van a cumplir está bien pero importante y lo que más estimula mi espíritu mi fe es que sé que hay que estar listo para cuando Él venga para el Señor este tiempo es un tiempo como os digo de limpieza de santificación para cuando Él venga que estemos como tenemos que estar y bueno está una hora compartiendo con vosotros y la verdad es que como os digo son podríamos hablar de los talentos también para cómo producir en la obra cómo estar desarrollando lo que el Señor nos ha dejado sería el tercer paso de para con la obra a mí me importa para con mis consiervos cómo me comporto si soy un siervo fiel y prudente para con mi propia vida de tener el depósito lleno y no depender ni de circunstancias ni de otros ni sacar doctrinas raras eso el día a día no a la fe pues venga cuidado cuidado tenemos que acumular que atesorar los que atesoran en su corazón luego tendrán para sacar los que comen de la palabra de Dios tendrán para sacar no lo hacemos para ser listos no lo hacemos para para nada lo tenemos que hacer para para nuestro nuestro Señor amén y ahora bueno pues voy a abrir o abrir los micrófonos si alguno tiene algo que expresar o felicitar el año o demás tenemos un tiempo espléndido voy a hacer un día más o menos más o menos bueno y que seáis todos muy bendecidos en este principio de año que nuestras luces alumbren que todo el mundo vea que somos cristianos para la gloria de nuestro Señor del Esposo que Cristo viene pronto amén amén que Dios los bendiga a todos que Dios los bendiga a todos y que Dios los bendiga a todos